Si ven a este hombre con pinta de Vin Diesel dirán, bueno, ¿y este man quién es? Pues nada más ni nada menos que uno de los integrantes de una de las agrupaciones que partió en dos. La historia del merengue hip hop Proyecto 1, Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Para los que no te conocen, ¿quién eres? Sí, Johnny Salgado me decía en ese tiempo, el chiquito pero picoso, cantaba con Proyecto 1, 20 años. Canciones como 25 horas, una de las naves, está pegado a tu bro, latinos. Y ahora vengo con algo como solista que se llama Confundido.